bueno hoy les vamos a explicar cómo instalar un automático cochinito para ford granada se firma libu cualquier carro automático de los años 80 o 70 aquí tenemos dos modelos diferentes este es la entrada del positivo como lo sabemos porque nos guiamos por las letras de la marca entonces como ha pegado el carro a la tierra aquí entre el positivo y aquí sale la alterna al arranque este lo sabemos porque es que está la s de la switch era entonces este aquí entre el positivo aquí sale el arranque y aquí a la suichera los positivos en mi caso son estos los ponemos aquí todo esto este es el de la suichera el que nos va a dar el encendido por la suichera este va aquí arriba y este azul es el del arranque este va a ir aquí luego después de apretar los todos bien apretados tendremos que lijar la carrocería porque este metal es el que tierra es el que va a ser la tierra en el carro este metal tiene que ir bien lijado al carro y bien sujeto porque si no no hará el buen contacto entonces se podrá dañar bueno eso es todo muchas gracias